¡Chu-chu! ¡Titunís! ¡Hola, amigos de Titunís! ¡Busquemos a los mares de la sabana! ¡Bien! ¡Venid todos para descubrir las sorpresas! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Hay huevos de todos los colores! ¡Vamos a abrir el rojo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí hay un precioso elefante! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo naranja! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Un pequeño monito! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo amarillo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Genial! ¡Un tigre! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo verde! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, mirad! ¡Uy, mirad! ¡Qué serpiente! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo azul! ¡Azul! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un hipopótamo! ¡Venga! ¡Vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo morado! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una cebra! ¡Abramos otro más! ¡El huevo rosa! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un terrible león! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Bien! ¡Hasta pronto, niñas y niños! ¡Hola, amigos de Titunís! ¡Veamos qué hay dentro de los huevos! ¡Bien! ¡Vení todas para descubrir las sorpresas! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Hay huevos de todos los colores! ¡Vamos a abrir... ¡El rojo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un pequeño y precioso pez! ¡Ja, ja! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Naranja! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Guay! ¡Un magnífico del fin! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Amarillo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una medusa! ¡Ve con cuidado! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Verde! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Un erizo de mar! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Azul! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un cangrejo grande y rojo! ¡Guau! ¡Venga! ¡Vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo... ¡Morado! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Hala! ¡Una estrellita del mar! ¡Abramos otro huevo rosa! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una ballena! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Bien! ¡Hasta pronto, niñas y niños! ¡Hola, amigos de Titunís! ¡Descubramos qué hay dentro de los huevos! ¡Bien! ¡Vení todos para descubrir las sorpresas! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, mirad! ¡Hay huevos de todos los colores! ¡Vamos a abrir el rojo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, una abejita! ¡Habramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Naranja! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una preciosa mariposa! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Amarillo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una libélula! ¡Esto es un caracol! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Verde! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una libélula! ¡Abramos otro huevo sorpresa! ¡El huevo... ¡Azul! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una pequeña hormiguita! ¡Venga, vamos a abrir otro huevo! ¡El huevo... ¡Morado! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Me encantan las arañas! ¡Abramos otro más! ¡El huevo... ¡Rosa! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Toc, toc, toc! ¡Qué se esconde en el huevo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y aquí hay una mariquita! ¡Ja, ja! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias por estos magníficos regalos de cumpleaños! ¡Bien! ¡Hasta pronto, niñas y niños! ¡Hasta pronto, ya erst! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!